Ya estamos con la presentación que le corresponde al señor Luis Chuzo González, como todos los viernes nos acompaña también. ¿Qué tal, Chuzo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sonia? Un placer. Vamos a hacerlo como corresponde, vamos a escucharlo mejor. Sí. Programón, tenemos hoy un micro espectacular, aparte dedicado a Sebastián Britos, que tiene marcada la cancha, como ya lo hemos hablado fuera de micro. Ya sabemos quién le marca la cancha a este chico grande de Chaué. Un día vamos a traerlo ya al piso. Pero muy bien, dos breves antes de meternos en el micro, es que posiblemente Luca Vildosa sea el tercer jugador en jugar la NBA, los New York Knicks. Bueno, estamos esperando dos millones de la salida del contrato del Vasconia. Recordemos que los equipos de NBA tienen que pagar 750.000, no pueden pagar más. Y la otra se hace cargo el jugador, 1.250.000. Y la otra, Matute Solana, juega esta tarde 18 horas contra San Lorenzo. Está My Match Point, se dice. Si gana, el equipo de Matute clasifica la final de la Liga Nacional. Así que todo expectante, hoy 18 horas. Bueno, vamos a meternos en lo que es el informe normal que tenemos. Echáue. Echáue venía de lograr un récord inédito, único, de ganar 10 partidos consecutivos. Esto fue parte del juego. Pero esto, como es tan dinámico, tenemos que recordar a la gente que ayer jugó Echáue, perdió nada más que por un punto con Barrio Parque, 69 a 68. Esto no empaña la gran campaña, porque hace dos días batía ese récord y ahora le toca perder. Y mañana juega contra Deportivo Armstrong. Y ahí me parece que habla de la consolidación que tiene el equipo. Bueno, dicho esto, no vamos a ir para Estados Unidos, porque el pequeño gran gigante hacía estas declaraciones. Vamos a compartir con ustedes este material. La verdad que me emocionó y me puso la piel de gallina, porque uno lo veía jugar acá desde pequeño. Así que vamos a compartir esto un ratito para Sonia también. ¿Cuál es lo que te emocionó? Fue tan divertido. ¿Esto está en el estadio? Sí, es lo que está. Todo está escuchando ahora mismo. Perdón por mi inglés. ¿Estás confundido? ¿Estás confundido? Cuando estabas en casa y estabas jugando en España y dices, me voy a mover a la NBA, ¿esto es lo que te crees de? ¿Estás jugando? Estás jugando en la vida cada día. Trabajando con este hombre, jugar en esta arena con todos los fans. Así que las fans apoyen 100%, y nos da extra energía, ¿sí? 19 points, career high. 10 assists, tu primera NBA double-double, así que congratulations por eso. I know how hard you've been working en tu tres-point shot. You're not afraid to shoot it anymore, are you? I'm not a shooter, for sure. But if they let me shoot, I will try to make it. I will try to make the right decision for my, for getting a win. And I work so hard to play that disc, but the stats is all about you guys. I just want to get wins and help my team. How do you explain, since Jamal went down, you're 7-1 as a team now, that mental toughness, that strength to persevere through that. How do you guys do it? I think we play for him too, every game. So that gives us extra energy. So every game, we try to play with hassle, with energy, just for him. 1, 2, 3, FACU! Thank you. Bueno, muy bien, presentamos. Ya anoche ganó su octavo, es decir, 7-1. Le ganaron a Toronto, 121 a 111, metió 12 puntos. La verdad que nos pone la piel de gallina porque había distintos tweets cuando no jugaba Campasso, decíamos, ¿por qué no lo pone Malona a jugar más tiempo? Y ahora decimos, que no lo ponga tanto tiempo porque vienen las Olimpiadas. ¿Qué hacemos? Porque lo van a romper. Tiene tres jugadores. La verdad que lo de Facundo es impresionante. Y nada. Y ahora nos tenemos que meter en el debut pequeño. Ayer debutó Tortuga Beck, nuestra segunda gran estrella que tiene la selección argentina. Y esto nos pone muy bien. Yo digo, jugó sin entrenar. Y ya el entrenador habló muy bien de él y los compañeros hablaron muy bien. Él le tocó defender a uno de los mejores jugadores de la competencia que es Sean Williamson, que es el talento más importante que tiene. y lo hizo como si tuviera en el patio de la casa. Pero muy bien, hablando de patio de la casa, hay un cumpleaños que había que festejar y yo había cumplido, señora, como siempre. Tengo que traer... Yo estoy un poco celosa, le voy a decir. Yo cumplí el... Mira el festejo que tengo. ¿Y ese cuál es? ¿El cumpleaños? ¿Le estamos festejando el cumpleaños para ella? ¿Para Joana? ¿Desde la NBA? Bueno, vamos a aclarar. El cumpleaños de hoy es de Joana Spelzer, que es nuestra nueva productora aquí en Telediario, que cumple 24 años. Ahí ve todo lo que le ha preparado el Chuzo González. Pero yo estoy un poco celosa, porque yo cumplí el 3 de febrero. Sí. Usted me trae. Pero no me trajo esto. Mire qué delicadeza. Esto es para Joana. Porque el Chuzo, de esta manera, pretende más minutos y prioridad en el noticiero. Así que, Joana, bueno, esto es para vos y de parte del Chuzo y de todo el equipo te deseamos un muy feliz cumpleaños. La peruana cumplió, como debe ser. 24 añitos nada más. 24 añitos. Y este para todos nosotros. Y esto para todo el equipo. Esto lo compartimos acá en el estudio y el control también. La peruana hoy, como todas las semanas, le damos dulzura al fin de semana. Me parece muy bien. Como corresponde. Muy amable y muy caballero de su parte. Gracias. Así como debe ser. Buen fin de semana. Rúmpala como siempre. Hasta el martes próximo. Hasta el martes próximo. Gracias.